No tiene caso Llorar por tu abandono No tiene caso Hundirme en el licor Tú muy contenta Disfrutando de la vida Y yo renegando Con este corazón Ya saqué cuentas Y no vale la pena Morirme en vida Por la separación Y Dios te bendiga Y no vuelvas a buscarme Que seas feliz Que te bendiga tu madre Solo un favor Te voy a pedir Que en las noches No vuelvas a buscarme Y ni en la madrugada Que estés a chingue y chingue Que la puerta te abra Y vaca que no da leche Como dice el refrán Que no ensucie el corral Guapoco no compa cachorro Que se traigan una No le hace que cobre viejo Así es compa pichón Y lo que cobre Le pagamos oiga Juan que sea con una serenata Con la vareña Y su compa cachorro Solo un favor Te voy a pedir Que en las noches No vuelvas a buscarme Y ni en la madrugada Que estés a chingue y chingue Que la puerta te abra Y vaca que no da leche Como dice el refrán Que no ensucie el corral No, 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 no